En Chile, los incendios forestales casi en su totalidad tienen su origen en el ser humano y sus actividades. Salvo unos pocos incendios, son causados por caídas de rayos durante tempestades eléctricas de verano. Sin embargo, la mayoría de ellos son ocasionados por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor, en presencia de vegetación combustible, por prácticas agrícolas casi ancestrales, por una escasa cultura ambiental o por intencionalidad, esta última originada por distintas motivaciones. Para CONAF, la prevención es el conjunto de actividades destinadas a evitar que ya sea por acción u omisión de las personas se originen incendios forestales, así como también a intervenir previamente la vegetación para impedir o retardar la propagación del fuego en caso que se produzca un incendio. ¿Pero cómo se genera un incendio? Para que ello ocurra se deben conjugar tres elementos. Calor, que puede ser natural o generado por el hombre, oxígeno del aire o del viento y material combustible, que es aquella vegetación que debido a la humedad se torna inflamable. De faltar en el triángulo alguno de estos elementos, no hay fuego. En general, la prevención considera acciones educativas e impositivas. Por su parte, las acciones silviculturales preventivas buscan disminuir el daño potencial de cualquier incendio forestal, actuando en forma anticipada sobre la vegetación combustible, que es aquella sobre la cual se puede intervenir. La importancia que reviste la silvicultura preventiva o manejo de combustible radica en que trata de modificar, ordenar o eliminar la vegetación viva o muerta, como también los residuos y desechos vegetales que pueden dar origen a un incendio y que si éste se inicia se pueda retardar su propagación o mitigar sus daños y perjuicios. CONAF promueve la disminución de la cantidad de material combustible en áreas con riesgo de incendios forestales, como es el caso de aquellas viviendas que colindan con formaciones vegetacionales. Daño y efectos. Los daños causados por incendios forestales se refieren a todos aquellos que pueden ser valorados. Los efectos son aquellos impactos sobre el entorno que no son posibles de medir o valorar directamente en forma económica y se pueden dividir en efectos ecológicos. Son aquellos negativos para el clima, el suelo, el agua y la vida silvestre. Todo ello se traduce en la pérdida de suelo por erosión, la disminución de la cobertura vegetal como los bosques y también el aumento del efecto invernadero, aumentando la temperatura ambiental y produciendo la destrucción de hábitat y la migración de la fauna silvestre. Efectos sociales son aquellos que resultan negativos para la salud pública y el desarrollo comunitario, el daño a los cultivos, lo que produce detención de procesos productivos y la pérdida de valores culturales e históricos. Gracias por ver el video.